Que yo le voy a contar El cuento del sabio del barrio Que yo le voy a contar El cuento del sabio del barrio Fue un día que yo lo vi Cantando en un bebé Fue un día que yo lo vi Cantando en un bebé Yo soy del barrio mi socio Aquí te lo dejo saber El hombre que está aquí en algo Ese soy yo ¡Vuela, Javi! 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 Yo soy del barrio mi socio Pero te digo que no soy negro Guasasoso Yo soy del barrio mi socio Que tú levantas la jeva Y yo te la gozo El boletillo del barrio ¡Vuela, Javi! ¡Vuela, Javi! ¡Vuela, Javi! ¡Vuela, Javi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!